El titular de la SCT Tabasco, José Antonio de la Vega Smitia, desmintió cualquier aumento a las tarifas del transporte público en el presente año, ya que no se tiene contemplado aún por cualquier alza que pudiese presentar el combustible. Ante la petición de la tarifa hecha por Daniel Balcázar Gamas, presidente de los transportistas del Estado, el titular de la SCT aseguró que no hay estudio alguno para una posible alza al servicio del transporte público en ninguna de sus modalidades. Agregó que el ajuste a la tarifa se hizo en diciembre del 2013 a petición de los mismos concesionarios del servicio público y en base a un estudio técnico se tomaron en cuenta costos de refacciones, combustible, la crisis, entre otros, y se dio el aumento. De la Vega Smitia rechazó que tengan un acuerdo para incrementar los costos cada año o cada seis meses, ya que el aumento es determinado por la ley. Con información de Isidro Jiménez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.